Febrero del 2020, un mes antes de que el COVID-19 fuera declarado oficialmente una pandemia, la Organización Mundial de la Salud advertía sobre un brote tanto o más contagioso al que denominó infodemia, en referencia a la sobrecarga de información, tanto cierta como falsa, que dificultaba que las personas encontrasen fuentes fidedignas y consejos fiables cuando más los necesitaban. De nueva cuenta, lejos de destrabarse esa puerta de emergencia que Internet puede ofrecer en momentos de caos, se obstaculizaba el flujo de data oportuna y veraz con teorías conspiratorias, falsas curas y alarmantes pronósticos que, lamentablemente, al igual que el SARS-CoV-2, se han seguido esparciendo entre los más de 45 mil millones de usuarios mundiales. Sin vacuna o tratamiento definitivo para ninguno de estos dos males, se tuvo que recurrir al análisis profundo de los patrones de contagio para reducir al mínimo los riesgos a través de la incorporación de mejores prácticas y nuevos hábitos, básicamente lo que hoy todos llaman la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que debemos ser aliados y no víctimas de esta tecnología, que ciertamente es fuente de otros muchos y letales padecimientos, desde el ciberacoso hasta el robo de identidad, sexting, grooming, malware y más. Pero también ha demostrado ser un sólido puente de comunicación. Tan es así que en los tiempos en que más se le acusaba de aislarnos, Internet nos ha permitido, nada más esta cuarentena, que sigamos trabajando o estudiando desde casa, que hagamos la despensa con un solo clic, que viajemos sin levantarnos el sofá, que los médicos brinden consulta en lugares donde no existen ni clínicas y hasta que los pacientes de COVID-19 puedan sentir la compañía de sus seres queridos, aunque sea por un momento. Sí, Internet ha sido apenas la punta del iceberg de un desarrollo tecnológico que, entre pruebas y cuestionamientos, ha permitido que las cosas buenas pasen. Con el 60% de la población mundial en línea, casi 5.200 millones de personas usando un celular y más de 3.800 millones de usuarios en las redes sociales, se puede decir que esta, del COVID-19, es la primera pandemia de la era virtual, en la que se narran los acontecimientos en tiempo real. De ahí la importancia de que la información que fluye sea oportuna y veraz. Pues, según un estudio del Instituto Reuters, en promedio, el 80% de las personas que buscaron información sobre la enfermedad la obtuvieron a través de Internet. Por ello, desde principios del año, los líderes tecnológicos del ramo como Google, Facebook y Twitter invirtieron grandes cantidades y pusieron en marcha diversas iniciativas destinadas a frenar la proliferación de fake news. Asimismo, los multimillonarios Mark Zuckerberg y Bill Gates donaron importantes sumas de dinero para apoyar en la investigación y desarrollo de posibles tratamientos. Tenemos una noticia de última hora en relación con la vacuna contra el coronavirus. Los estudios que se estaban llevando a cabo en el desarrollo de una vacuna en la Universidad de Oxford han producido una fuerte respuesta inmune. Mientras que miles de gamers y geeks de todo el mundo también pusieron su granito de arena compartiendo el espacio de sus ordenadores para crear lo que se conoce como una supercomputadora, la más potente del ORBE, que mediante billones de cálculos por segundo analiza la estructura del virus con el fin de encontrar la manera de combatir. La inteligencia artificial, por otra parte, también ha agilizado la búsqueda de una vacuna, cura o paliativo que permita superar la crisis. Lo mismo que la ingeniería genética, vistas con recelo en otras épocas por cuestiones éticas pero sumamente efectivas en estos tiempos, pues sin ellas hubiera sido imposible avanzar hasta la antesala de la solución en tan solo 5 o 6 meses. Sin embargo, más allá del combate directo al coronavirus que ha puesto en jaque al mundo, la tecnología también está ayudando a contrarrestar las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, en materia económica, donde el e-commerce funge como un pedazo de tierra firme en medio del naufragio. Como muestra, tenemos a los mejores restaurantes del mundo ofreciendo servicio a domicilio a través de las plataformas de delivery, pero también a las grandes casas de moda y relojería, realizando desfiles online y abriendo boutiques virtuales. Tan solo este mes, Cartier con su tienda insignia en la Ciudad de México, recientemente abierta y renovada, lanzó una plataforma de venta online, mientras que Hugo Boss anunció que ampliaría su red de e-commerce a 24 nuevos países, entre ellos México. El sector automotriz no escapa de esta realidad, y firmas como Toyota, Peugeot y Jaguar Land Rover metieron el acelerador a su estrategia de e-commerce, terreno donde Tesla ya va muy aventajado sin ser inalcanzable. De hecho, entre abril y mayo, con el país en cuarentena, la venta de vehículos en línea alcanzó el 15% del total, lo cual es prácticamente el doble de la participación que tuvo este canal en el mismo periodo del 2019. Pero más allá de las ventas, la tecnología en este periodo de crisis tendió un puente de confianza y lealtad entre el consumidor y las marcas que seguramente continuarán ocupando la plataforma digital para mantener la comunicación más allá del periodo de confinamiento. De este modo, vimos a firmas como Adidas y Nike proponiéndonos rutinas de ejercicio en línea, hoteleros como Grupo Velas ofreciendo un sinfín de actividades para realizar en familia, vinícolas celebrando catas virtuales, chefs con estrellas Michelin como Ferran Adrià y Massimo Bottura revelando sus mejores recetas en las redes sociales, automotrices como Porsche diseñando un programa de actividades para sus seguidores, universidades como Oxford y Harvard ofrecieron cursos para todo público, Nikon te convertían en fotógrafo, Fender en músico y el Museo de Arte Moderno de Nueva York en pintor. La oferta fue abundante, variada y en la mayoría de los casos, gratuita. Pero Internet también sirvió para impulsar la solidaridad. Fue la plataforma en la que se expusieron diversas iniciativas encaminadas a apoyar a los más afectados por la pandemia, desde subastas con causa, como la propuesta recientemente por los organizadores de The World's 50 Best Restaurants, hasta campañas de donación o ventas especiales. Los avances tecnológicos en el campo de batalla al COVID-19 fueron sumamente importantes, con impresoras 3D, diseñando respiradores y equipo de protección personal para los hospitales. Y ni qué decir de las soluciones que se han propuesto para los cubrebocas, desde los electrónicos como el de Xiaomi, hasta los inteligentes de manufactura japonesa, que permitirán usar nuestros dispositivos móviles sin necesidad de retirarlos ni de usar las manos. Ya se avizora en un horizonte más cercano de lo que se cree, el papel que desempeñarán los robots, los vehículos autónomos están esperando que la regulación les permita acelerar la marcha y los taxis aéreos seguramente están a nada de despegar. De nosotros depende que utilicemos correctamente y con ética estos avances. Mientras tanto, los retos siguen siendo enormes, pues si algo reveló esta pandemia, además de la capacidad de adaptación que nos dan las herramientas tecnológicas, es la profunda dependencia que hemos generado hacia ellas. Por lo que no estaría mal revisar cómo hacerlas funcionar a prueba de todo. Para que nunca nos quedemos sin su apoyo y podamos seguir haciendo que las cosas buenas pasen. Yo soy Katy Castro, editora web de Robreport México, y no se pierdan la próxima semana este serial donde las cosas buenas pasan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!